Un kilómetro de strike con más de 0.7% de cobre. Esto es uno de los últimos drills de la compañía que he entrevistado hoy. En un tren donde se encuentran otros grandes depósitos como el encierro, filo del sol, José María, los helados y la fortuna. ¿Quieres participar en el descubrimiento del próximo gran porfido de Chile? Pues estate atento a este programa. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast de inversión minera en español. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Raymond Hannas, CEO de Atex Resources. Atex Resources es una empresa exploradora de cobre en Chile que cotiza en el TCXB con las siglas ATX. Hola Raymond, ¿cómo estás? Hola Madeo, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Primer podcast que voy a hacer de español. Así que, muy entretenido. No, sí, eso es normalmente algo que gusta, poder expresarse por una vez en la profesión en español. Así que, muchas gracias por venir en el programa. Primero lo que te voy a pedir es si podrías presentarte y explicarnos un poco de tu experiencia, sobre todo para la gente que no te conozca. Yo soy un geólogo chileno que hice mis estudios acá en Chile, en la Universidad de Chile. Y después de 10 años de trabajo me fui a hacer un doctorado en Estados Unidos, en Harvard. Así que tengo bastantes estudios. Por esa parte. Y me fui después de 10 años porque realmente la parte práctica la tenía y quise ir a una escuela teórica para ver si se me ocurrían cosas. Pero esa fue mi historia, digamos, de la parte educacional. En la parte carrera yo he estado mucho en exploraciones y menos cantidad, pero fuerte, también en minería. Y he estado asociado y guiando equipos que hemos tenido bastantes descubrimientos en Latinoamérica. Así que también he hecho exploración en la parte del mundo. He estado en varias partes y, como te digo, mis resultados han sido positivos en exploración, que es lo que me encanta. Perfecto. ¿Podrías explicarnos un poco de tus resultados positivos que dices para que la gente, pues bueno, sepa esos hallazgos? Están en la página web, pero sí que las están también. Realmente estoy asociado al descubrimiento de Pascua Lama, desde el principio, hice los sondajes. Cuando me retiré de Barrack, que fue casi en los mediados de los 1990, había trabajado en la mina del Indio y toda esa franja del Indio, con las distintas empresas que eran a cargo, St. Joe, después fue Juan Gold, después fue Lack Minerals y después llegó Barrack. Con Lack Minerals hicimos el descubrimiento de Pascua Lama, aunque habían explorado mucho, no lo habían descubierto. Después me retiré de Barrack y me junté con mi ex jefe en Metallica Resources, que era una junior, que la formó Pierre Lassonde y trajo a Craig Nelson, que era el VP de exploración de Lack, como CEO, y me invitó Craig a que fuese a su VP de exploración. Y comento eso porque actualmente Craig es el Chairman of the Board of Apex. Muy bien. Y con eso hicimos el descubrimiento del morro o la fortuna, que es un portfolio en sí, así que ahí tuvimos un tremendo éxito. Después de Briex, yo me retiré de ahí y empecé a hacer ayuda y apoyar empresas, y entre ellas fue Buenaventura, donde hice las primeras partes de trabajo, que fue el descubrimiento de Chitmo en esa área. Sí, también fue interesante. Lack Minerals, nuestra exploración en Perú ha sido exitosa ahora que se llama San José, en un proyecto que ahora tiene, como se llama, Buenaventura. También empecé con todo lo que fue la exploración en torno a Salares Norte, que yo no había, que era el descubrimiento. Después estuve en Hotshaw Mining, y esto es importante porque Hotshaw traje el proyecto valeriano a Hotshaw, porque teníamos dos enfoques de exploración. Uno era Company Maker y Company Maintainer. El mantener la compañía era encontrar otro depósito de beta, tipo Hotshaw, que reemplazara si una se agotaba. Y el Company Maker y el hacedor de empresa era encontrar algo grande, que el cash flow de ese tremendo depósito fuese igual o mayor al de toda la compañía hasta entonces. Y en el Valeriano vi esas cosas, que había un pequeño Company Maintainer, mantenedor en superficie, y con la posibilidad de un porfio en profundidad. Yo estuve durante la geofísica, me retiré antes del descubrimiento de Hotshaw, de Valeriano. También, después de eso me uní con Minera Fuego, en los particulares chilenos, y hicimos descubrimiento lo que hoy día es el porfio cortadera. Así que tengo bastante... Muchísimos descubrimientos y veo que lo de Valeriano lo habéis recuperado. Así que ahora, Raymond, ¿podrías darme un pequeño overview de Atex Resources y cuáles son sus principales objetivos? Y ahora aquí te voy a pedir, tú ya has dado, de alguna forma, me has dado un pase, diciendo que ya habías visto Valeriano y el potencial de Valeriano. Entonces, hasta estaría muy bien si nos pudieses explicar la historia, desde el momento en que tú viste eso, luego te fuiste, pero lo recuperaste. ¿Cómo fue un poco esa transición? Perfecto. Voy a resumir el cuento diciendo... Atex se formó el año 2019, más o menos septiembre. En ese año yo estaba logueando sondajes para mis amigos de Aldebarán en Mendoza. La señora es mendocina, así que yo aproveché de estar ahí el año entero con ella en esa ciudad. Y yo ya había hablado con mi amigo Albert Schneider, que fue el que negoció Valeriano con los dueños, que son dos geólogos chilenos. Cuando se retiró Hochschild del proyecto Valeriano, se quedó con un 10% y 45% de los dos geólogos. O sea, mantuvo un 10% de la propiedad. Conversando con Albert, teníamos solamente las noticias de los resultados del proyecto y se veía que el porfio era profundo. Y lo tomó Albert y yo me uní como CEO en julio del 2020. Durante la pandemia. Y en ese momento no teníamos dinero para perforar. Y yo, aprovechando la información, hicimos un recurso, tanto para el oro cercano a superficie, que es de superficie de 100 metros, que es de alta sulfuración oxidada, del orden de 600.000 onzas de oro equivalente. Y aprovechamos de hacer un resource también inferior en lo que son los sondajes del porfio. El porfio ocurre más o menos 700, 800 metros bajo superficie que se aparecen. Lo interesante es que habían tres sondajes que hizo Hochschild como más o menos 1.000 metros de medialización a lo largo de él. Pero no siguieron porque el cobre no era el momento. Yo cuando entré, tuve estos dos recursos y traté de levantar dinero. La gente no estaba interesada en esa época del 2020, que es hacia agosto, septiembre de 2020, por el cobre. Y además veían que esto era profundo, que se invertían a muy largo plazo. Entonces, levanté un poco de dinero y con eso perforábamos con aire reverso el recurso inferido de los óxidos de oro, el epitelio de oro, que es un remanente de algo que se erosionó. Ahora, como los sondajes habían sido hechos a fines de los 1980, a principios de los 90, hasta mediados de los 90, por Feltz-Dodge primero y por prioridad después, no teníamos los resultados de leyes de la química, del laboratorio químico. Por lo tanto, el resultado fue inferior. Y nuestro sondaje era para comprobar que lo que decía el Excel, básicamente, tenía valor. Y esos son los sondajes que hicimos. Teníamos un plan de 3.000 metros, pero pudimos hacer 1.700 porque la sonda se echó a perder en esa versión. Y no pudo seguir. Y eso fue a principio del 2021. Y ahí es cuando estábamos re-logueando los sondajes de Hockshell. Y estábamos asociados con un geólogo, nos vino a ayudar a loguear, que había hecho todo el logueo y la perforación en el encierro, que el proyecto inmediatamente al norte nuestro colindamos con él, que es un joint venture entre Antofagasta Minerals y Barrack. Y en su comentario era que todo el tren de la administración era noreste, ahí en el encierro. Y si era noreste, los sondajes de Hockshell eran tres, que eran casi una sección que estaba en el sistema, que era casi este oeste. Entonces, todo lo que planteamos para tratar de buscar posibles inversionistas, y por eso traje a Craig, mi amigo Craig, para que me ayudara, fue, aquí tenemos sondajes de 1.000 metros de mineralización. Claro, es profundo. Dentro de eso, el sondaje 14 tiene 270 metros con 1% de cobre equivalente. Entonces, como esto tiene que ser subterráneo, vamos a tratar de ver las extensiones al norte y al sur de esa ley para probar alta ley que pueda ser viable hacia llegar a un subterráneo tipo plus cable. Y ahí empezamos a vender esta idea. Esto es una sección cruzada, esto tenemos que perforarlo a lo largo del rumbo, del strike, y decidimos tomarlo. Un sondaje 200 metros al norte, otro 200 metros al sur. Y hablamos con bastantes personas, hasta que en agosto, Pierre Lasson nos escuchó. Nos conocía y nos dijo, mira, interesante lo que dice que hay 1.000 metros de mineralización. Y le decía, cuando hay 1.000 metros la cosa es grande, no puede ser pequeña y tener 1.000 metros. O sea, la cosa es grande. No sé cuán grande, no sé la ley. Pero quisiéramos con este modelo. Y ahí vino y nos apoyó. Él atrae a muchos inversionistas. Y en diciembre del 2021 conseguimos el dinero para poner los primeros sondajes profundos. Entonces, comenzamos a perforar el 2022 a principios de año. Hace muy poco. No llevamos ni un año y medio que empezamos a perforar. Y la única empresa que conseguimos para perforar era Atacama Mino. Que tenía buen equipo y tenía, yo diría, un grupo y medio bueno. Y el resto era más novatos. Y nos pusimos a perforar como máquinas. Al mismo tiempo empezamos a perforar y hicimos una geofísica global que nos mostró que la anomalía geofísica asociada a la amenización de Hochschild se podía extender en todas direcciones. Entonces, nos entusiasmamos y pedimos una tercera marca. Y se hizo el sondaje 17, que era al sur. El 19, que era al norte. Y otro más al sur, que fue el 20. Resumiendo, el único que cumplió su largo total fue el sondaje 17, con dos mil tantos metros. El 19, a los 1.300 metros, cuando se veía que estaba poniéndose muy interesante, a los 1.300 se les cayó el porta testigos, desde más de 1.000 metros, y no pudieron recuperar el pozo. Y en el 20, que partimos tardío, se les complicó el sondaje y ya estábamos llegando cerca al invierno, porque solo pudimos operar hasta fines de abril, mediados de mayo. Y ya estábamos acercando la época y no iban a poder seguir. Por lo tanto, realmente cumplimos un solo sondaje. Y ese dio 1.160 metros con puntos 78 de cobreo equivalente. El mejor sondaje que teníamos para fecha. E incluía 550 metros con 1.03, probando que había continuidad por lo menos 200 metros al sur del alta ley. Y el 19 que está al norte, no pudimos cortar. Así que íbamos con ganas, ¿verdad? Pero ese resultado, que lo pusimos en PIDAC, en junio del año pasado, coincidió cuando fue la época que, que como se llama, Antofagasta, trajo su recurso en Valeriano, el mismo día, con 550 millones de toneladas, con 0.79 de cobreo equivalente. Pero dentro de un marco de 2.000 millones, no sé cómo usan ustedes España, 1.000 millones, que es el billón americano. 2.000 millones, ¿verdad? 2.5 mil millones con 0.50 y tanto de cobre equivalente. O sea, ya estaba en un tamaño enorme. Entonces coincide que estamos inmediato al otro proyecto, que tiene un tremendo tamaño. Entonces levantamos dinero y pudimos levantar en septiembre del 2022 para la campaña de sondajes que estamos haciendo ahora. Pero teníamos un desafío técnico y lo veíamos en todos los proyectos en altura que se están produciendo aquí en la misma zona, como Filo, como José María, NGX, ¿verdad? Que aproximadamente un tercio de los sondajes, no creo no lo exacto, no llega a los que, tío, perforan, por decirte, van a 1.500 y perforan 950. Y no llega, ¿verdad? Por problemas de cerro magnán. Y recién en junio se incorporó como vicepresidente de exploración Ben Pollinger, que había trabajado con GeoDrill en África, con sondajes direccionales. Sondajes direccionales que con un sondaje madre puede sacar hijas en cualquier dirección. Y que cumplían. Y que si tenían un problema podían volver atrás y desviarse y tratar de ir al objetivo. Eso fue la solución que tuvimos este año. Este año estamos perforando. Porque el problema era que iba a medida que vayas perforando siempre se dice que hay la curvatura, ¿no? Entonces es por culpa de esta curvatura que no podíais llegar y necesitáis redireccionar o es culpa de alguna otra cosa. ¿Es esto? Sí. Es segura. Pero cuando se te pierde un pozo, como se le cayó la misma, ¿verdad? Puedes volver atrás y desviarlo, ¿verdad? Claro. Esas capacidades las tenía Jill Rook que su empresa en Sudamérica es Recon. Y con ello hemos tenido por primera medida un programa de sondajes que hemos llegado a objetivo en todos los sondajes hasta ahora. Estamos actualmente perforando con tres máquinas y vamos a estar completando a mediados de febrero de mayo el programa. En este momento está todo parado porque negó ayer, así que estamos entrando en la época que podemos seguir un poco porque pueden haber unas partes. Pero hemos completado todo. Y ahí es donde completamos nuevos sondajes que fueron muy exitosos. Primero hicimos el 11A y se llama 11A porque tomamos un sondaje Hoshi que era el 11 y empezamos a salir de él como a los 900 metros, no, 800 metros, hacia el este para perforar la parte que el 19 no perforó. ¿Ok? Y ese sondaje cortó 1.270 metros con 0.63% de cobre que alente y una alta ley de 170 metros con 0.8% de cobre que alente ya demostrando la continuidad de la alta ley de 200 metros más. Pero aprovechamos de hacer el 11B y el 11B era continuar casi vertical el 11 para abajo porque vimos fragmentos de porfio temprano que el que tiene mejor mineralización en el sector de fotovóptica un poco más alta que al sur. Y lo seguimos en profundidad subvertical y terminamos con un tremendo sondaje que nos dio 1.343 metros con 0.73 cobre que alente con 1.000 metros 1.10 metros con 0.8 de cobre que alente y 222 con 0.9 y comprobó la extensión la verdad comprobó primero una tremenda contagia y un nuevo perdón no una extensión un nuevo early porfio en profundidad porque el que estamos perforando que era el 14 original 17 nosotros 19 o sea lo llamamos el tren central de porfio y este porfio está más o menos otro porfio que está más o menos 200 metros 300 metros más bien dicho hacia el oeste entonces está apareciendo un nuevo tren que el que estamos perforando actualmente con los sondajes 24 y 23 para ver continuidad al norte y al sur y ver cómo se se ve así que si tenemos dos trens de alta ley estamos casi asegurando que esto potencialmente podría pagar un CAPEX que son del tamaño que se necesitan así que es un poco la historia del proyecto muchísimas gracias para poner digamos el contexto yo que voy a recomendar es a toda la gente que lo está escuchando que mire o vuelva a escuchar el programa junto con la presentación de la compañía así podrá poner en contexto la verdad que todas estas perforaciones están muy bien explicadas y muy bien puestas en el mapa son muy fáciles de entender lo que Raymond nos está explicando y es muy fácil de visualizar no tanto evidentemente si lo estáis escuchando simplemente en vía de audio pero os lo recomiendo y para poner ya todo el mundo en contexto aquellos que no conozcáis en sí no Atex Atex se encuentra con su asset valeriano en el Link Bell en Chile muchos oyentes del programa lo conocerán porque es en la misma franja digamos o siguiendo el mismo tren que Vicuña de Filo José María NGX que recientemente también han sido noticia por resultados de perforación también muy espectaculares ¿vale? Para aquellos que tengan en referencia Vicuña en el mapa esto está más al sur ¿vale? También tocando con la frontera con Argentina me voy a centrar en una de las últimas noticias que habéis publicado y que los has explicado muy bien habéis obtenido varias perforaciones de más de un kilómetro de strike con alta ley de más del 0.7% de cobre y como has dicho no es el primero porque en mayo del 22 ya secasteis el 1.16 kilómetros con 0.78 y anteriormente ¿no? en febrero era 1.27 0.66% de cobre equivalente entonces para mí o sea de las primeras preguntas es ¿qué significan estos resultados por la empresa ¿no? y para el desarrollo del proyecto porque quiero recalcar que algunos de estos drills son en cantidad de cobre mejores que los publicaron recientemente por NGX o por filo así que pues bueno ¿qué significan? voy a resumir un poco lo que hablé anteriormente la primera etapa que hicimos sondaje profundo era comprobar un concepto porque realmente no sabíamos si lo que estábamos proponiendo tenía un significado así que ahí fue yo diría dinero de riesgo puro donde vino Pierre y puso dinero de él mismo personal en el proyecto porque conocía a Craig y a mí y tenía confianza ahora lo que hemos hecho esta vez en este programa que estamos todavía completando estamos realmente testeando la continuidad de la alta ley ampliando el tamaño del del footprint ¿verdad? del área de medialización estamos realmente evaluando la escala y el potencial que tiene este proyecto hasta el momento tenemos en planta mil por mil metros de mi reconocido medialización y mil metros de profundidad de medialización o sea estamos hablando de uno kilómetro por otro es un tremendo sector y no está limitado a eso vamos a seguir expandiendo en las próximas temporadas entonces ¿cómo comparar esto con NGX o Philo? tremendos resultados han tenido ellos yo los felicito mucho porque realmente han sido yo creo que está demostrando que lo que nosotros llamamos link belt que ellos llaman en la parte norte vicuña tiene mucho valor ¿y por qué lo llamamos nosotros link belt? porque cuando yo entré a Metallica Resources con Craig estaba el Indio Berta al sur con los epitermales de alta ley estaba Maricunga el cinturón de Maricunga al norte con los porfios de oro y no había ni un proyecto entremedio entonces yo lo llamé nuestro link belt exploration para unir esos dos y ahí descubrimos el morro o la fortuna depende de cómo lo llaman ¿verdad? en ese momento lo descubrimos o sea estábamos buscando después hasta cacerobre ¿verdad? esto se ha demorado muchos años este descubrimiento lo hicimos más o menos 98 77 98 o sea ha pasado muchos años muchos años y en valeriano era un nuevo descubrimiento que como te dije lo hicieron en Hochschild y nosotros lo llevamos adelante creo que nuestro proyecto es tremendamente interesante no tenemos solamente las raíces de la alta sulfuración de epitermal o de alta sulfuración en general mientras que allá en filo lo están perforando casi varios cientos de metros más arriba lo están en corte nosotros tenemos casi toda nuestra administración asociada a Calco Pirita Bonita y es que el comentario es excelente para mi siguiente pregunta porque cuando comentamos la empresa con varios inversores uno de los grandes problemas que de alguna forma vemos comparando con algunos de estos depósitos que has mencionado es la profundidad así que tenéis un kilómetro strike y parece abierto como tú has dicho en direcciones grados muy importantes pero se encuentran a mucha profundidad estamos hablando que en estos últimos drills la amenización importante empieza a partir de 800 metros la pregunta es ¿es esto un gran inconveniente o es algo superable? a ver yo creo que esa pregunta es muy interesante porque es lo que asusta a todo el mundo ¿verdad? claro yo creo que no debiera asustarse porque pongamos un ejemplo o sea en Chile hay muchos bloques que hay tú dices es profundo bueno en Chucky han tenido que entrar al porfio debajo del pit ¿verdad? si tú tomas el cerro está casi a kilómetro y medio bajo el pit o más ¿ok? de lo original claro ahora obvio ya tiene el pit pero no tú no puedes acceder el pit tiene que acceder de afuera y van a estar explotando a gran profundidad lo mismo está haciendo Newcrest en Redcris en la zona de British Columbia la profundidad siempre es un problema porque los costos son mayores por eso siempre mucha exploración se abocó a que hubiera continuidad de la alta ley probamos la alta ley del tren central estamos apareciendo el nuevo tren del oeste y estamos sondeándolo para ver su continuidad yo creo que si eso da ya van a imaginarse que puede ser factible económicamente ahora hay muchas empresas que están yendo en profundidad bueno pero nosotros estamos partiendo de 4000 metros claro ese es el otro problema yo diría que la ventaja nuestra es que el proyecto de Antofagasta con Beric se llama el encierro porque hay un cajón del encierro hacia el oeste el nuestro se llama Valeriano y hay un cajón que se llama Valeriano donde corren agua casi norte sur ese sector y la exploración está hecha por el filo entre estos dos quebrados valles y estos valles están 500 metros bajo la parte más alta la parte más alta es 4400 y esto está 3900 3008 entonces tú vas a poder acceder desde los lados cualquiera o de los dos hacen la administración y tienes que bajar solamente como 400 400 400 400 para alcanzarlo entonces hay una ventaja que no vas a tener que hacer una como se llama una bajada vertical claro sino que vas a poder seguir los lados y seguir rampeando sin ningún problema y como está en los dos lados te da una ventaja para porque en el futuro puede ser ventilación doble acceso si algo pasa o sea abre un mundo que una ventaja que tenemos ahí pero aún así la inversión tiene que ser grande y la ley tiene que poder soportarlo en este sentido podrías explicarnos un poco de forma sencilla la manualización que tiene el sistema también un poco relacionado con la pregunta anterior si tenéis alguna evidencia de que haya zonas donde la manualización de alta ley de cobre aflore más a la superficie ya como vía de entrada hacia la manualización también has comentado anteriormente de que estáis viendo señales de pórfido temprano entonces como también es un programa educativo ¿qué significa un pórfido temprano? cuando entren a la presentación va a haber una de que es de geología y que en forma sencilla para explicarlo casi todo el mineral bueno de que está en el pórfido está asociado a intrusivos ¿verdad? y hay varias etapas de intrusivos y los de temprano tienen más ley y los más nuevos tienen cada vez menos ley pero estos rompen la roca y caja la roca y caja se caracteriza por ser una riolita digamos mucho cuarzo y casi sin ferro magnesiano y lo va rompiendo y brechizando entonces la administración se hospeda en la brecha en la parte de arriba y en los pórfidos en profundidad entonces arriba hay buenas leyes en estas brechas que son difíciles de reconocer porque los materiales son como rock mill brechas son trituraciones con la misma roca pero se hospeda buena administración del orden de 0.6 a 0.7% de cobre y alentro cuando entras a los pórfidos temprano en profundidad la ley se acerca al 1% de cobre y alentro cuál es la otra ventaja que tu alta ley está en profundidad si tú haces un block cabin vas a tener que partir profundo lo primero que vas a sacar es la alta ley y después vas a sacar la alta ley entonces es bastante sencillo el modelo y en la parte superior hay un poquito de oro asociado a la alta subfloración pero no es mucho después viene una zona sin nada de valor y después entra en la en la etapa de porfido típico pero en la parte alta que se llama alta sulfuración también pero dentro de la porfido donde tienes covelina principalmente reemplazando pirita y después llegas a la etapa de la calcopirita dominante y es tan importante que mientras tienes covelina reemplazando pirita agarría cuando entras a los porfis acá en profundidad casi no hay pirita y es casi pura calcopirida con menor pirita y algo bonita yo creo que no hay mucha pirita porque la roca de caja no tenía fierro no tenía minerales con fierro entonces no como obtener más fierro entonces al no obtenerlo sencillamente forma y viene con pobre a formar calcopirita y no pirita y en en Chile por lo menos casi todos los porfios grandes están asociados a rocas andesíticas que tienen mucho más fierro y el alopirítico es enorme así nuestro alopirítico no es muy grande porque la roca no lo permite claro claro y referente a intentar encontrar mineralización digamos que aflore o de alguna forma una forma de entrada que permita pues un poco lo que has dicho no sé si tenéis alguna señal de que esto pueda ser así hasta ahora no tenemos ninguna indicación que hay un porfio de los tempranos que llegue a esta altura si tenemos porfios más tardíos que llegan a la superficie inclusive en algunas partes tenemos oro asociado a estos intrusivos más tardíos que se parecen mucho más a lo que es la franja de maricunga con las rodillas bandeadas con oro que después bajando aparece moridreno y parece que hay una relación ahí y más abajo aparece la calcopilita yo te diría que en este momento no tenemos ninguna evidencia puede que suba un poco pero no va a ser muy cercano a superficie yo no veo un open pit acá y lo otro es que yo creo que los open pit con el tiempo van a ser un problema por impacto y creo que los subterráneos van a ser mucho más medioambientalmente no no eso eso ambientalmente todo con los resultados que estáis obteniendo y de la misma presentación he sacado información sobre depósitos cercanos el encierro 3.4 millones de toneladas de cobre filo 3 millones de toneladas de cobre jose maría 4.7 los helados 10.6 la fortuna 6.8 es este el tipo de depósito que esperáis obtener digamos en este rango de 3 a 10 y ojalá más y ojalá más yo creo que incluso esos números aparte de que están más explorados los más detalles que es morro fortuna están todos creciendo esas son sí sí eso es verdad esas son informaciones donde no ha actualizado sus recursos públicamente filo no lo ha hecho el GX tenemos cacerones también ahí que ahora lo está tomando lundín o sea cada una va a estar creciendo y va a ir creciendo la de los del encierro con la topagasta que continúan explorando en nuevas zonas y va a aumentar el nuestro también o sea ya hay 30 millones más de 30 millones toneladas en recursos yo creo que eso se va a duplicar o trítica entre todos y eso va a ser un distrito a futuro tremendo una pregunta que me ha venido a la cabeza cuando has dicho que digamos de la misma montaña o en un valle digamos están explorando unos en la otra parte del valle están explorando los otros visto un poco el potencial es probable que el depósito hasta llega a ser el mismo pero entonces ¿puede esto carrear problemas digamos de discusiones de hasta qué punto este recurso es mío o cómo se solucionan este tipo de circunstancias si se encuentran no lo sé creo que lo está diciendo si tú miras los porfios grandes se forman como clúster grupos de porfios pero dentro de una misma área si tú mismo ves la zona de Chukicamata son varios depósitos con el mismo nombre o nombre distinto pero que conforman un gran distrito de administración yo creo que en el encierro con Valeriano va a ocurrir lo mismo van a haber varios ahora ahí hay dos cosas hay sinergia si se toma en cuenta todo o sea yo creo que esto no sé en cuánto tiempo más no creo que sea mina dentro de 10 15 años va a ser mina recién en este momento va a tener que trabajarse en conjunto ya sea bajo una sola empresa o en acuerdo para traer todo lo que es agua del mar y toda la infraestructura que sale una planta y todo entonces hay que consolidarlo como sea consolidar va a depender de los actores y como se relacionan ¿verdad? no está claro y además el hecho de que se pueda desarrollar diferentes empresas o que se pueda desarrollar pues todo un distrito digamos siempre se pueden crear grandes sinergias y aprovechar digamos las infraestructuras y toda la construcción que requieren ¿no? poner en marcha una mina y más teniendo en cuenta la altura que no es que la inversión sea barata digamos así va a ser alta justamente ¿y cómo limitas tú? es vertical el plano las pertenencias mineras son una línea de superficie y bajan verticalmente entonces tienes que tener topografía de alta calidad ahí existe para saber cuándo llega a tu límite y entra al otro y ahí probablemente esto sea consolidar de alguna forma en una zona de compañía con varias empresas teniendo un porcentaje eso es lo que me imagino pero estamos recién empezando a explorar aquí si tú piensas que tenemos 10 sondajes en un porfio eso no es nada para llegar a un recurso ya más indicado tenemos que hacer 70 sondajes que ya hemos apenas el costo de sondajes es alto porque vamos a gran profundidad pues perfecto mira y cogiéndote o recogiéndote el guante tú mismo has dicho que ya estáis terminando digamos la temporada de perforación debido un poco a que pasará a ser invierno allí tú mismo has dado unos números de unos 70 perforaciones necesarias para llegar a tener un recurso entonces cuando consideras que eso va a ocurrir a qué años digamos vista estamos hablando para poder tener un recurso ni que sea inferrido nosotros vamos a hacer un nuevo recurso inferrido después de completar esta campaña tener todos los sondajes vamos a hacer unos segundos para ya tener más información primero lo hizo con tres sondajes básicamente y dos que pincharon un poquito de la minucación este va a ser ya con más consistencia y más entonces nuestro próximo recurso yo lo espero para fines del tercer cuartimestre o hacia fines de año y obviamente a medida que vamos perforando y avanzando debiéramos ir actualizando eso por ejemplo de cada siguiente temporada cuántos cuántas perforaciones consideras que podréis hacer nos encantaría hacer muchísimas más perforaciones dependiendo del dinero dependiendo de la accesibilidad hemos hablado con los contratistas actuales que vamos a comenzar con las máquinas que tienen digamos en octubre de este año y continuaríamos aumentando así como que así sea todo hacia enero el próximo año con todo eso y que todo sea exitoso en tiempo tal vez lleguemos a 30.000 metros de sondajes perfecto 30.000 metros perforando a 2.000 pues bueno unos 15 sí pero algunos van a ser hijas así que 15 a 20 sondajes correcto perfecto y y tenéis dinero para eso no muy bien pero tenemos gente que nos respalda muy fuerte tenemos warrants que si entraran ahora que están todos actualizados positivos podríamos levantar dinero pero también queremos vamos a levantar en el mercado oportunísticamente cuando los precios de la extracción sea adecuada y nos convenga nos queremos diluir como tuvimos que diluir antes a nuestra a nuestros inversionistas y es algo pero también estamos hablando con empresas mayores si tienen interés participar en un porcentaje minoritario en nuestra empresa no estamos hablando aquí no sería una joint venture sino que sería digamos entrar con un porcentaje con opcionalidad todo lo que fuera exacto pero de ninguna manera joint venture en este momento perfecto perfecto entonces en modo resumen podemos decir para un inversor que entre ahora teniendo en cuenta un año vista pues por lo que has dicho extendemos nuevos recursos a finales de año y tendremos si todo va bien cinco máquinas rodando a inicios de 2024 para dar a finales de campaña pues entre 15 y 20 agujeros ¿sí? ¿sería eso? Sí correcto y ten en cuenta que nosotros empezamos a perforar en enero de 2022 el porcio había tres sondajes ya le hemos agregado diez no, no es una evolución y creo que trabajando con RICOM vamos a completar los sondajes y vamos a poder avanzar más rápido que han podido avanzar nuestras cortapartes que han tenido lamentablemente problemas en llegar a todos sus lugares indicados perfecto ahora una vez ya explicado el proyecto y los resultados ya te pediría que vamos a pasar a otra parte donde si podrías explicarnos un poco sobre el equipo de ATEX Resources quien lo forma y si quieres destacar a alguien tendría que destacar a todos a todos está claro tengo que destacar partiendo por el board que es un board independiente cuando le pedí a Craig que ingresara y tomara el puesto de chairman le haré que yo quería un board muy independiente y que me desafiara que te diera caña vamos exactamente entonces aparte de eso trajimos a Alejandra Wood que es una profesora de historia pero ha trabajado mucho tiempo en la parte del recurso humano y ISG en BHP después se fue de BHP después de muchos años se incorporó y estaba a cargo del GLAM que es toda la parte de artes y música en Chile bajo el Estado después fue gerente general de SESCO que es el centro de estudios del COBRE de Chile ¿verdad? sí y muchos años estuvo a cargo ella entonces conoce tanto la parte política conoce la parte del COBRE conoce gente adentro y fuera de Chile una persona tremenda la convencí porque no tenía un directorio en una empresa minera la convencí que se incorporara y como a los tres meses CODELCO la incorporó como a su directorio una persona tremenda que nos trae mucho valor conocimiento de Chile conocimiento de SG y conocimiento del COBRE aparte de eso traje a Yamile Cruz que es una ingeniera eléctrica brasilera canadiense ahora que ha trabajado creo que era con Hatch haciendo proyectos en la parte minera pero después ella formó el IID 101 inclusión y diversidad 101 donde ha trabajado mucho en minería con lo que es inclusión y diversidad que es un problema mayor dentro de la minería y que tiene que ir cambiando entonces trae toda una posición tanto de ingeniería y de proyectos como incluso de diversidad tengo un tremendo work y tengo a Rob Zupi que es la parte comercial que nos maneja y se puede decir cómo está un poco la finanza perfecto después el equipo como te comenté Robben Pollinger que es tremendo geólogo con muchos valores en lo que ha sido exploración pero muy conocido en el mercado de Toronto lo que también da una gran ventaja para lo que es presentación y estar ahí y él está basado en Toronto yo estoy basado en Chile y a principio de este año incorporamos a Sheila Magallón como se dejó y Sheila había trabajado iterinamente en otro proyecto como Tórex como CFO iterino ahora se incorporó ¿qué trae? español porque ella es mexicana originada ahora es presente de Canadá e inglés entonces estamos formando un equipo muy fuerte bajo eso viene Francisco Bravo un geólogo de 17 años de experiencia chileno que ha manejado proyectos de exploración varios que trae su experiencia allí y bajo él tenemos un equipo joven yo digo joven entre todos menores de 40 muy dinámicos muy eficientes que algunos son sus primeros trabajos otros tienen más tiempo pero con unas ganas trabajando tremendos y estamos preocupados de toda la parte de ESG estamos formando profesionales y buscando cómo mejorar en esa área fuertemente también perfecto se ve un equipo muy preparado y muy pensando digamos en las necesidades del futuro por lo tanto os felicito quería preguntarte en esta sección un par de cosas más qué porcentaje de acciones tenéis manage money board tenéis skin in the game como 3% 3.5 tenemos menos porque no fuimos los que formamos la empresa lo que formaron la empresa fue Albert Schneider con Carl Hansen ok entonces por eso tenemos un poco poco lamentablemente lamentablemente la pierla son que debe tener cerca de entre 10 y 11% Rob Cohen con 18 32 tiene 1.5 o 4% qué significa que alguien como pierla son no esté apoyando es un nombre que evidentemente da mucho respeto de que enseguida pues si él está pues puede atraer mucho capital o al menos la gente ya pone la oreja a escuchar sobre el proyecto y sobre el potencial que tiene correcto está dando en el clavo o sea yo mi primer problema cuando yo hice el primer levantamiento enero vi que era un problema de tantas enero que teníamos que asegurar y ese fue al convencer a Pierre el primer riesgo que que no solucionamos el problema financiero la parte financiera o sea vamos a tener apoyo a largo plazo y no comprometido Pierre así que siempre vamos a tener alguna forma de lealtar el dinero que necesitamos entonces el riesgo financiero murió con la incorporación de Pierre yo diría que la parte técnica importante que era sondajes la tenemos resuelta con haber traído el break on rolling ahora nuestra obligación y lo que estamos trabajando fuerte en la parte ESG comunidades de la fuerte para que ellos entiendan el proyecto y nos apoyen a larga ¿verdad? hacia donde vamos y estamos en un gran área en ese sentido tratando de trabajar en esas áreas que comenzamos muy fuerte este año porque hay comunidades hay muchas comunidades cerca de donde estáis perforando la primera comunidad está como a 40 kilómetros pero subimos por el valle de Huasco que es el que el cual casi paró el proyecto Pascualama y hay que hablar y estar bien con ellos aunque estemos a 40 kilómetros pasamos por el camino por su casa claro entonces las buenas relaciones son siempre bienvenidas las transparencias etc estamos trabajando en eso no lo tenemos 100% pero yo creo que lo estamos haciendo de buena forma y eso ya le quitaría otro riesgo tremendo al proyecto para avanzar sí y de alguna forma la siguiente pregunta que iba a hacer es referente un poco al país tú me has hablado ahora de comunidades pero también es verdad de que Chile en este momento pues está pues bueno con la presidencia de Boric que parece que no iba muy a favor de la minería la constitución no aprobada impuestos en la minería del cobre ciertas revueltas en la calle ¿qué opinas de la situación actual digamos del país y sobre todo ya para tu proyecto ¿qué es lo que piensas que va a suceder más a medio plazo que es cuando realmente tendría un impacto mayor? Chile está pasando por un cambio que al haberse rechazado la nueva constitución por la más del 62% de la población o sea y en el fondo rechazando la gestión que podría haber hecho Boric con esa nueva constitución que es lo que él quería lo pone en un camino nuevo de que tiene que escuchar más a la gente y preocuparse para que un país avance tiene que crear repetición sin embargo él tiene su posición política y su visión de izquierda muy fuerte y yo creo que la mantendrá no lo conozco en absoluto pero ya con ese rechazo tuvo que tomar un rumbo nuevo después no tiene ni en el senado ni en la cámara diputados una mayoría así que hay que trabajar cualquier cosa pero cuando empezaron con el royalty minero ya ha cambiado rotundamente de ser algo muy nefasto algo no tan impactante y todavía no se termina ahora acaba de decir que 50.1% del litio tiene que ser del estado pero eso tiene que ser aprobado también no porque se dice va a ocurrir entonces toda esta inestabilidad y poca claridad obvio que afecta a las inversiones hasta que todavía estamos preparando una nueva constitución hasta que no la tengamos sigue vigente la anterior pero la sabemos que va a tener que cambiar esa incertidumbre es muy mala para la inversión y espero que los cambios vengan con claridad para la inversión y espero que sí ahora me quedan 3 años presidente y no creo que vaya a ser reelecto no creo no sé pero Chile ha sido siempre un país minero y depende de la minería así que no creo que vaya a cambiar porque un presidente quiere es altilinero perfecto para mí nada más Raymond creo que ha sido una entrevista muy entretenida al menos yo la he disfrutado mucho poderte conocer y poder conocer a Text Resources creo que tenéis un proyecto muy bonito y que seguro que vais a sacar muy buenas noticias en los próximos años porque ahora evidentemente vais a parar de perforar así que vamos a tener unos meses muchas gracias por la confianza espero que podamos volver a charlar pronto cuando este proyecto avance y te voy a dejar el último minuto para que hables directamente a la gente que le ha interesado el proyecto para que lo termines de convencer primero muchas gracias por invitarme que le puedo decir yo no puedo convencer a nadie la gente tiene que ver los resultados y creo que los resultados hablan por sí solo o sea no creo que hemos perforado el peor sondaje todavía y no creo que hayamos perforado el mejor sondaje si tuve por ejemplo GX y mira Filo sus mejores sondajes han sido 10 años o más después de iniciar la exploración nosotros hemos ido avanzando más rápido y tenemos por suerte la probabilidad de seguir avanzando bastante rápido pero los resultados son los que hablan partimos partí con una empresa con un valor de mercado de 5 millones hoy día están 200 todavía lejos de lo que están en 500 mil millones pero avanzando significativamente en un corto plazo y yo creo que todavía hay potencial de seguir pero los resultados hablan perfecto Raimon un placer un placer gran abrazo chao descargo de responsabilidad cualquier contenido que aparece en charlando de minas no es una recomendación de inversión Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas en este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo soy Amadeo Bonet bienvenido a charlando de minas a charlando de minas y compártelo con corporations de minas a charlando loco